vamos a hablar un poco de lo que sucede antes de grabar en pro tools y en este caso ya tengo abierta una sesión que no tienen ningún canal entonces de las primeras cosas que hay que hacer antes de grabar pues es crear un canal y en este caso voy a crear un canal mono a un canal de audio y le voy a llamar para grabar para grabar traten de evitar usar acentos señes símbolos extraños en los nombres de los canales porque pro tools no le gustan mucho esos esos simbolitos entonces aquí está eso otra cosa que sería bueno activar es aquí mostrar las entradas y salidas para poder tener una referencia de que está entrando y que está saliendo en este caso por como tengo conectado el estudio y el micrófono que están escuchando estoy usando el micrófono para grabar en el vídeo y también lo estoy usando para entrar a pro tools entonces aquí en y o en la sección de arriba donde están las entradas voy a conectar el micrófono del built in input 1 así es como lo tengo conectado y en el momento en el que yo active este botoncito de grabar van a escuchar la voz muy rara ahí estamos escuchando mi voz pero extraña porque porque estoy grabando la dos veces estoy grabando la en pro tools o estoy tratando de meter la voz a pro tools y al mismo tiempo al programa con el que estoy grabando el vídeo entonces sólo para fines de este vídeo le voy a poner aquí para que no se escuche tan extraño vean qué curioso puedo ponerle mute al canal y ese canal si está entrando aquí veo el volumen la señal de entrada todavía no estoy grabando pero bueno esta es una de las cosas que tenemos que preparar antes de grabar otra cosa importante cuando creamos una sesión aquí en el dashboard abajo podemos definir cuántos bits vamos a usar para nuestra por la palabra de bits para la amplitud y que sample rate o qué frecuencia de muestreo estamos usando entre más alto sea eso más espacio va a ocupar tu audio en el disco duro ok entonces por ejemplo si tuviéramos 16 bits y 44 1 que no es el caso de esta sesión pero 16 bits y 44.1 kilohertz equivale a calidad cd si tu sesión fuera calidad cd un minuto de audio mono equivale aproximadamente a 5 megabytes de espacio en el disco duro si fuera estéreo obviamente ocupa el doble serían 10 megabytes y lógicamente si grabamos a mayor calidad conforme le va subiendo a estos parámetros 24 bits obviamente va a ocupar más espacio que 16 bits 32 bits punto flotante más espacio aún y así sucesivamente entonces ten en cuenta eso porque cuando grabas tenemos diferentes tamaños de archivos por lo menos saber que en un archivo calidad cd que son 16 bits 44.1 kilohertz un audio aproximadamente pesa 10 megabytes cuando es estéreo y pesa aproximadamente 5 megabytes cuando es mono si no quieres hacer todos estos cálculos hay una ventana que podemos abrir aquí en el menú window y esta ventana es la del disk usage si abrimos esta ventana te va a mostrar todos los discos duros que tienes en tu sistema y si siguieras grabando en este momento con la calidad que tienes seteada o configurada en tu pro tools aquí por ejemplo me muestra que en uno de mis discos el de estudio todavía puedo grabar ocho mil doscientos cuarenta y cuatro minutos entonces esto es muy útil para calcular el tamaño del disco duro antes y siempre lo menciono teníamos que tomar una libreta hacer cálculos etcétera ahora ya no tenemos que hacer esto afortunadamente porque tenemos esta ventana del disk usage y ahí tenemos esta sección también aunque teóricamente son 5 megabytes y 10 megabytes muchas veces el audio pesa un poquito más y eso es porque se graban metadatos dentro del archivo de audio es decir en qué grabador en qué entrada tenías todo este tipo de cosas se pueden grabar dentro del archivo entonces pues bueno esta es una de las cosas que hay que preparar otra cosa y hablo de prepararnos para grabar todavía no estamos grabando también es importante que asignes la entrada correcta para que estés escuchándote en tus bocinas y por favor si tienes unos un estudio en el que solo tienes la entrada del micrófono estás monitorando con bocinas con monitores externos con el volumen abierto hay riesgo de que exista un feedback o una retroalimentación entonces también en ese caso es bueno apretar el mute para que no suceda eso recomendable obviamente grabar con audífonos y otra cosa esto es totalmente opcional pero sucede cuando estás trabajando con música muchas veces quieres escuchar un clic un clic track y ese se abre desde el menú track y nos vamos hasta abajo del menú track y aquí dice create click track vamos a hacer esto un poquito más chiquito track hasta abajo dice create click track y esto automáticamente nos va a crear un click track que es un canal auxiliar técnicamente es un canal auxiliar que tiene un plugin que se llama clic vamos a verlo aquí en la ventana de mezcla aquí arriba tenemos un plugin que se llama clic desde el cual tú puedes configurar el clic y si le doy playback o reproducción con la barra espaciadora estamos escuchando un clic en este caso son 120 bpms o 120 pulsos por minuto que si tú cambiaras el tiempo de aquí a 140 automáticamente el clic cambia y también rapidísimo si quisieras un clic que ya tienes predefinido puedes seleccionar el tempo y con la tecla te puedes ir marcando un clic por ejemplo vamos a suponer que esto no son un poquito más lento si aprieto la tecla t cada vez que hago un chasquido esto me da un tempo aproximado de 88 entonces tú puedes calcular el tempo con tap to tempo esto lo lo explico en otro vídeo pero aquí también llegamos a rojo eso es otro punto importante nunca jamás llegar a rojo en este indicador de aquí hay que modular hay que alejarnos hay que acercarnos lo que tengamos que hacer o subirla y bajarla la ganancia en el pre amplificador ahí estoy bajándole subiendo la ganancia de mi pre amplificador pero evitar en la medida de lo posible de hecho evitar el llegar a este punto rojo de aquí esto quiere decir que te excediste que te pasaste que hay que volver a grabar yo veo mucha gente que graba y no le importa si se pasa rojo hay que evitar estas situaciones sale entonces bueno tenemos el clic track y podríamos grabar contra un clic o trabajar algo mientras estamos escuchando el clic track bueno pues esto es básicamente el grabar fíjense que cuando le di playback no estoy grabando o no está entrando la grabación porque esto únicamente sucede mientras estamos grabando y en otro vídeo les voy a enseñar cómo entrar a grabar cómo hacer pues para empezar a grabar y todo esto pues bien esto fue el vídeo en el que explico que se tiene que hacer antes de grabar yo sé que parece muy pues muy simple el hecho de hacer un vídeo para decir que hay que hacer antes de grabar pero es fundamental asignar una entrada conectar bien en tu equipo asignar una salida saber que estás asignando donde como etcétera y también cuidar estos detallitos sale bueno te recuerdo que hay otros vídeos muchos vídeos que puedes ver y también está la página de Patreon en caso de que alguien quiera aportar algo sería genial y pues bueno nos vemos muy pronto que tengan un excelente aprendizaje